Yo, es mi culpa ya, ya no aguanto más, ey, para qué llorar, ey, no te sientas mal, ey, Fumo y fumo más, ey, y me hace mal, ey, para qué dejar, ey, pena voy a ahorrar, Y ahora me siento mejor cuando te tengo en pose, se nota en el sudor como reacciona tu piel, Mami solo quiero verte en el amanecer, y no me expliques de tu amor porque yo ya me lo sé, Pasamos noche buena en la disco, y tu mirada que me dijo hazme tu old school, Uno trago así y me digo yo te doy mi flush, no he pasado de moly como en disco, Chica prenderé ese ale, yo lo escribo en puras letras, tú y quemando esos papeles, La basura en el seto ya no queda más deberes, tu chica a mí me busca, está buscando más placeres, La culpa me consume, nena, sé que tú me quieres, pensamientos distintos, pero si es lo que te duele, Que yo sea tu instinto no es mi culpa si te hieres, que es mi culpa, no es tu culpa si me culpas cuando quieres, Ey, es mi culpa ya, ey, ya no aguanto más, para qué llorar, no te sientas mal, Fumo, y fumo más mami, no, tanto a tu, a este me eres un Grammy, ey, me gustaría estar contigo es más que a mí, Pero por mi culpa no me buscas, mami, fue mi culpa, baby lo entiendo, deja el chanto, No pongas pretexto que tú también hiciste lo mismo y con lo mismo lo estás pagando peso por peso, Por eso te duele mi progreso, y todo lo que lograba, falta de tus besos, mami, ya tu cariño, no necesito eso, Si la culpa fue mía, yo moriré con él, Justo ahora, negro no se me pasa la hora, tengo los putos aptos para entrar a la rola, Se pone como loca, pero así se descontrola, lo fuma con los amigos, pero le gusta hartar sola, Por escora, ahora sí que entra a mi canción, cógese de los asesos, ahora hacemos la fusión, Destinado con mi oficio, es debido a más cabrón, si estamos con mis negros demostrando todo el don, Por bocón, quiso molestar, se equivocó, derrotando a pocos locos que creen tener el flow, Espérame que se explotó, pocos quedan locos son, mírame en la cara, no se compara, soy el mejor. Es mi culpa ya, ya no aguanto más, para qué llorar, no te sientas mal, fumo y fumo más, y me hace mal, para qué dejar, vena voy a ahorrar, Y ahora me siento mejor, cuando te tengo poses, se nos dan el sudor, Cómo reacciona tu piel, mami, solo quiero verte en el amanecer, Y no me expliques de tu amor, porque yo ya me lo sé, Pasamos noche buena en la disco, y tu mirada que me dijo hazme tu old school, Unos tragos y me dijo yo te doy mi flus, estoy pasado de moli como el disco es tu.